Durante toda mi adolescencia sentí rechazo en colegios, de gente, gente X. Y que ahora venga una ISAPRE, me rechazaba. Innumerables rechazos que sufrió toda la vida, pero el de abril frustró uno de sus máximos anhelos. La ISAPRE Colmena le cerró la puerta y la razón, su identidad de género. ¿Cómo te sentiste? Mal, mal. Discriminado, menoscabado. Que prácticamente, o sea, no prácticamente, vulneraron mis derechos, mi derecho a la salud. Este joven universitario que por miedo a nuevas discriminaciones prefiere no mostrar su rostro. Nació mujer, pero su identidad de género era otra. Hoy, como transgénero, se ha sometido a un tratamiento hormonal. Por eso su voz ya es grave y los rasgos femeninos han desaparecido. Es una etapa difícil. Llevo cuatro años en hormonas, cuatro años fajándome, que causa dolor. Tengo moretones en las costillas. Fajas con las que oculta lo que quiere hacer desaparecer vía cirugía. Y por eso el plan de salud deseado es fundamental para concretar su transformación. La ISAPRE me obligó a poner mi identidad como una patología en la parte de preexistencia médica. Lo que constatamos al revisar el formulario. En el punto 24, Marco debió definir su proceso como una enfermedad. El motivo por el que Colmena rechazó su solicitud. Y eso no constituye una enfermedad, no es una patología. ¿Te asombraste? Sí, sí, porque no es una enfermedad, porque es una identidad el ser transgénero. Por lo mismo apeló y la respuesta fue más sorpresiva y para él más discriminadora. Me ofrecieron como una carta de restricción de 36 meses y con el 25% de cobertura. Una carta que le impone restricciones y solo por ser transgénero. Para ingresar a la ISAPRE, Marco debía firmar la siguiente carta. Solicito y acepto restricción por 36 meses por mi condición de transgénero con cobertura del 25% de la cobertura total del plan. Afirmamos que los tres actos consecutivos en el Correo Colmena fue un acto totalmente arbitrario y legal. Por eso Marco junto al móvil presentaron un recurso de protección, el cual fue admitido por la Corte de Apelaciones. Lo que pretendemos es que la Corte de Apelaciones de Santiago, en su fallo, en el fondo, ordena a la ISAPRE Colmena a la afiliación de esta persona transgénero sin restricción en su cobertura. Colmena respondió a través de un comunicado que no discrimina por su identidad sexual. Además señaló que la ISAPRE se ha ajustado plenamente a la normativa vigente. Aún así, la Superintendencia de Salud ordenó una fiscalización extraordinaria para saber si los derechos fueron vulnerados. Que no se vuelva a repetir con otra persona, porque quizás puede que esté pasando con otra persona, que quizás no tiene la misma fortaleza, como por decirlo, que luchar, sino que simplemente dice filo, busco otra ISAPRE. Una lucha que ha querido dar no solo por su sueño de transformarse físicamente en el hombre que es, sino para respetar los derechos de los transgéneros.